Lo que estamos mostrando es la ampliación en la escuela secundaria número 5 del aula taller, la construcción del aula taller. Una obra que obviamente nos ayuda muchísimo a seguir con esta cooperativa que hemos iniciado en el año 2017. Esto nos viene más que bien para poder seguir avanzando y poder tener mayor comodidad. La importancia estratégica que tiene en este momento la escuela secundaria número 5 y la escuela primaria número 30 con toda la ampliación barrial que se está haciendo para este sector. Y es muy chico el salón y tampoco nos alcanza, así que esto sería muy lindo también que esté ya hecho.